Música Bien, vamos a continuar desarrollando nuestro espacio Banda, atención, banda La banda, atención, para desarrollar el espacio, yo dímelo Es ahorita, vamos con el tiempo Pero no me lo dejé fuera No, 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 es ahorita, vamos con el tiempo Pero no me lo dejé fuera No me lo dejé fuera Ahorita, calma Me voy a referir a esa gente Ahorita, vamos Como dice la aventura En Santo Domingo Oeste parece ser Que la gente que vive por allí no merece ser atendido En su reclamo ciudadano Ese es mi municipio, Santo Domingo Oeste Las calles, para decirlo de una manera elegante Están hechas una basura En todo el sentido de la palabra En el sector Alameda Oeste Allí no sirve absolutamente nada de la pavimentación Esto es peor que una basura Oigan bien Esa es una calle En el sector Alameda Oeste Las calles de esa localidad Están peor que cualquier basurero Llena de hoy A veces le dicen el cartón de huevo Pero un poquito más hacia el sur La avenida de Mano Guayabo Después del cruce Camino Ato Nuevo Oh Dios Eso es por operaciones especiales Exactamente En esas proximidades Miren que bien O que bonito Está ese lugar allí Varias denuncias se han hecho en torno al tema Se dice que se está trabajando Pero de que manera Y parece ser que el reclamo allí O la gente de por ahí No merece que sus autoridades Le pongan un poquito de atención El alcalde según hemos tenido información Supuestamente ha tratado de conversar Con los amigos de obras públicas Que no trate que lo logre Y todo parece indicar Que no ha logrado Un nivel de conversación efectiva Para resolver este problema Parece ser que por ahí No hay quien defienda a la gente O por lo menos sus autoridades No quieren darle el frente a este problema Ojalá Llamada a obra pública Recibir Recibir la información De que quizá Eso es viejo Que es mentira Que el carro que se fue por ahí el domingo Tampoco se fue Que son vaina mía Pero en esencia Le pedimos Miren esto señores Brevemente Esto hay que ponerlo en contexto Miren esto No pero que vengan A la gente Que venga aquí Para que hagan el reclamo Ojalá que me desmientan Y que digan que no Que ahí se está trabajando Que venga para que hagan el reclamo en vivo Sí Y todo el de por ahí A la junta de vecinos Si pueden venir con nosotros Y hacer este reclamo en vivo Que lo hagan Lo mismo para obras públicas Si estamos equivocados Nos gustaría Ver esa información Puerta de relieve por ellos Que estamos equivocados Y que allí Se está haciendo el trabajo Pero mientras tanto La gente de por ahí Literalmente Está jodida Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!